José Gallego arribó desde Jirón hacia Zapata y vio que su casa quedó destruida. Gracias a la lluvia que cayó sobre la zona le impidió regresar a casa y eso lo salvó. De tarde me salí a Jirón y lluvio y me quedé en Jirón. Yo no pensaba que iba a pasar esto y ya cuando no llega la hora pues no llega y me he salvado y estoy aquí vivo. En primera instancia se lo dio por desaparecido. Mis familias, mis vecinos han dicho que estoy en la casa porque aquí yo vivía y me salí a Jirón y estoy vivo y gracias a Dios. Otra familia cuya casa quedó bajo la luz, previniendo algo, salieron anoche a descansar en la casa de un familiar. Una tercera familia en cambio vivió el susto de ver que todo se venía encima. Toda la noche ha habido sonidos arriba de la montaña y por la mañana ya a las cinco y media estuvimos despertando. Toda la noche no hemos podido descansar por la lluvia y por los sonidos. Pero ya en la mañana empezó más como unos truenos entonces ya casi al rato de salir de la casa fue en cuestión de dos segundos que ya toda la tierra llegó a la casa. Pero gracias a Dios yo y mis hijos estamos bien. Lo más importante es la vida y lo material se puede recuperar. Se temía que personas que desde tempranas horas circulan por el sector para cumplir sus faenas agropecuarias hayan quedado atrapadas, pero descartaron esa posibilidad. La carretera ya no sirve para nada, no podemos ni pasar con el ganado porque no tenemos por dónde salir, porque el traje de ganado era por la carretera, pero ahora no podemos ni cómo sacarnos. Varios animales de distintas especies fueron rescatados y puestos a buen recaudo, pero se asegura que muchos no lograron escapar y sus dueños los buscaban. Todos estamos con vida, sino que las casitas ya se fueron adentro a la tierra, ya digamos. Entre esos todos los animalitos, los demás animalitos que estaban más arriba, todos están sepultados bajo la tierra. Mis ganados. ¿Cuántas cabezas? Cuatro. ¿Dónde le tenía usted? Ahí. ¿De eso usted vivía? Sí, de eso vivía. Sí, los ganados de los vecinos, es muy triste, se perdió. Mi amiga se quedó sin vivienda, quedó totalmente sin nada. Los rescatistas desde tempranas horas acudieron al sitio y prestaron su contingente. Sí, los bomberos llegaron hacia las seis de la mañana para auxiliar. Gracias a Dios estamos todos, agradezco a toda la comunidad de Zapata que nos ayudaron de una y otra forma, entonces estamos bien, gracias a Dios. El problema no es reciente, pero se agudizó con las últimas lluvias. Igual ya había las tierras movidas de arriba, pero desde anoche empezó como truenos, entonces se vino todo abajo. Los socorristas recomendaron evacuar el sitio, en tanto que el alcalde ofreció gestiones. Yo recomendaría unos 100 o 200 metros hacia los lados, una evacuación, porque yo, según lo que tengo entendido, lo que dice la gente, en la parte alta hay una quebrada, que posiblemente está taponada, y esa agua es la que está viniendo hacia el sector de acá. Y pues yo al menos acabo de hablar con el señor alcalde, que se tome la decisión de, por seguridad, al menos 100 metros más allá o 200 metros hacia los flancos, hacia afuera, tratar de evacuar a la gente. Acabo también de hablar ya con la prefectura, van a mandar una máquina acá a Zapata, ya llega también una máquina del municipio. Ayer hemos estado recorriendo también con el MIDUVE las viviendas que se dañaron por el terremoto o por el temblor. Espero que también hoy día ya se haga el levantamiento de estas tres familias que han perdido y que el MIDUVE al menos venga y coja toda la información que se ha restablecido. Vamos también a riesgos a pedirle que el tema de alimentación de tres familias que se han quedado sin nada. Gracias. Gracias.